Ahora vamos a ver un poco una vista rápida sobre el centro de administración de Office 365 para que tengáis un poco mejor cómo funciona esta consola de gestión de nuestro servicio. Entonces, necesariamente para poder acceder aquí tenemos que tener un usuario de Office 365 con permisos de administrador, ya sea personalizado o global, pero evidentemente el global tendrá más visibilidad sobre el servicio. Y aquí podéis ver los distintos aspectos de la interfaz que os iré detallando. En esta parte central, en la parte de inicio, vemos ese dashboard inicial relacionado con puntos de la interfaz de administración que nos pueden resultar más útiles en el día a día. Vemos aquí una gestión básica de usuarios, tenemos el listado de usuarios, tenemos la posibilidad de rápidamente agregar, eliminar o editar a un usuario, restaurar las contraseñas también. Tenemos una parte dedicada a la parte del software de Office, cómo podemos preparar nuestra organización para el despliegue de las aplicaciones de Office si nuestras licencias lo incluyen. Tenemos una parte relacionada con soporte que podemos obviarla porque en el caso de los clientes de Office 365 con Athens no es necesario utilizar esta interfaz directamente a través de nuestra interfaz de ticketing propio de Athens o a través de nuestros teléfonos de soporte se puede hacer. Y luego tenemos otros aspectos, como es en este caso el centro de mensajes de Office 365. Voy a entrar en un momento para que lo veáis. Consiste en un pequeño espacio informativo sobre novedades del servicio de Office 365 que todo administrador debería conocer. La configuración por defecto que tiene esta interfaz es la traducción mediante el motor de traducción automático de Bing al español. Si tenéis un mínimo de respeto por el idioma castellano os recomendaría que no activéis esta opción porque las traducciones son realmente pésimas. En este caso se sobreentiende que cualquier administrador de Office 365 tiene un conocimiento básico del inglés y francamente, eso ya es una opinión personal, pero bueno, os lo digo, es mejor leer estos mensajes en su idioma original que además es un inglés bastante sencillo de seguir. ¿Vale? Entonces aquí ¿qué es lo que vemos? Vemos una serie de avisos relacionados fundamentalmente con cambios que sucederán en Office 365 en las próximas semanas, meses, etc. Fijaos la cantidad de mensajes que hay en tan corto espacio de tiempo relacionados sobre cambios en Office 365. Office 365 es una plataforma que está cambiando a diario. Es una plataforma muy viva, muy activa y digamos el reto principal de los administradores de Office 365 es asegurarse que la empresa siempre está utilizando Office 365 bajo sus propios términos y que si Microsoft decide implementar algún tipo de cambio, pues estemos suficientemente informados a tiempo y de esa manera que cuando algún usuario nos notifique que ha cambiado un botón de sitio o que la aplicación ya no funciona exactamente como antes, pues por lo menos estemos informados de ello. Entonces aquí veremos un montón de información que nos puede resultar interesante. Aquí por ejemplo si vemos hay una actualización sobre el funcionamiento de Microsoft Teams que nos puede resultar interesante. Por ejemplo podemos importar contactos de Skype for Business, de Skype Empresarial a nuestro Microsoft Teams. Podemos ver la presencia unificada entre Teams y Skype Empresarial. Bueno, pues a medida que vayáis viendo los servicios de Office 365 veréis que hay cosas como por ejemplo en este caso Skype Empresarial que va a migrar a Microsoft Teams y que en este caso pues veis que lo que está indicando Microsoft aquí es que ya hay una serie de novedades implementadas en Microsoft Teams. En algunos casos no hay nada que hacer, simplemente hay que estar simplemente informado. Y en cambio podéis filtrar este listado aparentemente interminable de avisos sobre los que pueden ser relacionados con planear el cambio. Por ejemplo cosas importantes sobre posibles a lo mejor protocolos de correo electrónico que van a dejar de funcionar a partir de cierta fecha. O por ejemplo importante para octubre de 2018 va a haber un paso obligado a TLS 1.2 para las conexiones seguras al servidor de Office 365 y esto puede romper algunas versiones de Windows muy antiguas que no estén soportadas o requerir la instalación de algún parche de nuestros equipos. Entonces es importantísimo que como administradores vengamos con frecuencia a la parte del centro de mensajes de Office 365 y sobre todo los avisos marcados como planear el cambio los tengamos aquí notificados. Intentemos en este caso estar listos. Podéis filtrar también por otro tipo de... podéis dejar simplemente los mensajes no leídos. Los podéis mostrar aquí de tal manera que a medida que los vayáis leyendo pues ya queden como descartados. Entonces es importante acceder aquí de vez en cuando para estar informados de los cambios de Office 365. Volvamos a la parte de inicio porque esta vista que tenemos aquí con los mosaicos principales de lo que es la interfaz de administrador las podemos modificar un poco. Si le damos aquí a la opción de personalizar la página principal veis que ya podemos jugar con estas opciones y hacer algunos cambios. Por ejemplo la de soporte que yo os he dicho que no hace falta que la tengamos podemos eliminarla directamente. Y aquí ya podríamos arrastrar elementos que si son imprescindibles como el acceso a los distintos centros de administración lo podremos recolocar aquí. Vamos a dejar esto. Vamos a darle agregar tarjeta a ver que otras opciones tenemos para poder personalizar nuestra vista inicial de Office 365. Convendría a lo mejor el estado de servicio ponerlo adelante. Vamos a darle aquí a estado de servicio y aparecerá abajo en nuestra interfaz. Y a lo mejor alguna cosa, pues mira, a lo mejor informe de uso. Vamos a darle aquí a esto y ya está. Vamos a darle a cerrar. Entonces veis aquí ya elementos que podemos acoplar a nuestra interfaz de Office 365. Vamos a darle a guardar. Ya tenemos un dashboard, un cuadro de mandos un poco más personalizado y listo para que podamos trabajar rápidamente con Office 365 y acceder a lo más interesante. Por ejemplo, aquí hay un incidente en el estado de servicio que a lo mejor nos está afectando. A lo mejor no. Si pinchamos en esta opción nos llevará a una pantalla que nos dirá qué es lo que está sucediendo con el servicio de Office 365. Si vemos por ejemplo aquí Skype for Business que hay un incidente, podríamos acceder a este dato. Y dice que algunos usuarios podrían no recibir llamadas de Skype empresarial, mensajes o notificaciones push en sus dispositivos móviles. Bueno, pues es una incidencia lo suficientemente importante para yo poder tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un informe sobre el portal de Office 365. Pues hace unos días hubo algún problema de inicio sesión puntual para algunos usuarios. Bueno, pues aquí veis un poco, incluso está detallado en inglés con todos los pasos que se han ido llevando a cabo por parte de Microsoft. ¿Cuáles han sido los motivos y las consecuencias de estos avisos? Por lo general es una pantalla que nos da, digamos, una vista generalmente que está todo correcto. Y podríamos incluso ver un historial de incidencias pasadas. Y en caso, incluso habría algunos casos en los que sería posible pues acceder a, pues no sé, a lo mejor algún tipo de informe. En este caso creo que no existe, pero bueno, veis aquí el detalle de información que nos ofrece Microsoft. Microsoft en este sentido es bastante transparente con la información que nos ofrece sobre posibilidades, que nos ofrece sobre incidencias en el servicio. Esto es, digamos, la parte principal del centro de administración de Office 365. Pero evidentemente hay un montón de secciones adicionales que podríamos consultar. La parte de usuarios gestionaría toda la parte de identidad desde el entorno. Aquí vemos la parte que ya conocemos de usuarios activos. Aquí podríamos crear usuarios uno a uno, podríamos importar mediante un archivo CSV, podríamos seleccionar varios usuarios y eliminarlos, restablecer la contraseña, simplemente actualizar esta lista. Podríamos activar la configuración de autenticación multifactor de Azure, que lo veremos en otro vídeo, que nos permite utilizar el SMS como segundo método de identificación o incluso una aplicación de autenticación para, pues yo qué sé, restringir un poquito más el acceso al servicio y podríamos hacer incluso, pues mira, exportar este listado completo de usuarios. En contactos podemos ver usuarios externos a la organización con direcciones de correo electrónico que no sean nuestras, pero que son personas que por el motivo que sea necesitemos dar de alta en el directorio de nuestra organización y que estén disponibles. En usuarios invitados veríamos un listado de usuarios externos a la organización que tienen acceso a algún recurso compartido, algún sharepoint, algún espacio de colaboración. Y en la parte de usuarios eliminados podríamos restaurar algún usuario en una ventana de 30 días desde su fecha de eliminación sin, por ello, perder acceso a sus archivos. En la parte de grupos tendríamos acceso a otra interfaz donde podríamos administrar los distintos tipos de agrupaciones de usuarios o de servicios dentro de Office 365. Veremos en otro vídeo un poco el detalle de los distintos tipos de grupos que hay. Lo mismo podríamos gestionar con los buzones compartidos, esos buzones tipo info, pedidos, reservas, taller, etc. En la parte de recursos podríamos ver la relación de salas y equipos que podríamos dar de alta a nuestra organización para facilitar el trabajo colaborativo y la reserva ordenada de recursos en nuestra empresa. En sitios veríamos cualquier espacio de sharepoint disponible para la organización y algunos parámetros como, por ejemplo, si el acceso anónimo está permitido o no. Sitio web público no nos compete, veis que es un enlace externo que nos llevará simplemente a un proveedor de páginas web. En facturación podemos ver un poco el listado de licencias y de suscripciones que tenemos en nuestra organización. Si le damos a suscripciones, en facturación veremos información sobre la parte un poco más de pago de lo que tenemos en nuestra organización. Veis aquí que tenemos un listado completo de los cinco tipos de planes que tenemos ahora mismo contratados. Lo único que no, en este caso, el botón de agregar suscripciones no es el que queremos utilizar. Si queremos modificar cualquier valor de estos, lo que haremos será acceder a nuestro panel de cliente de Athens en la sección de gestión Office 365, la pestaña licencias. Aquí podremos modificar las licencias de Office 365 que tengamos contratadas. También podremos ver otro tipo de planes y complementos adicionales que queramos añadir. Y lo podremos hacer por aquí o bien a través de nuestro comercial que nos asistirá un poco en cuál es la licencia más interesante para el uso que vayamos a darle. En el caso de facturas aquí no veremos nada porque la gestión de facturas de Athens se lleva por otro lado. En la parte de licencias veremos cómo se han distribuido estas licencias por cada usuario. Veis en este caso que lo tengo ahora mismo a tope. Tengo la columna de licencias válidas, nos implica las licencias por las que estamos pagando. Y en asignadas veis todas las que están ahora mismo asociadas a usuarios. En este caso, si yo quisiera añadir un usuario nuevo a mi empresa, tendría que tener en cuenta que igual debería comprar alguna licencia adicional. En soporte técnico hemos dicho que no vamos a hacer nada con ello. En configuración podremos ver aspectos relacionados con la configuración particular de cada uno de los aspectos de Office 365 que nos podrían interesar. Veremos esto a lo largo de los siguientes vídeos, qué cosas podemos hacer para cada uno de los servicios, etc. Seguridad y privacidad nos va a establecer algunos permisos básicos sobre la directiva de contraseñas, por ejemplo. En este caso tengo establecido que nunca caduquen las contraseñas. Perfil de privacidad, aquí podríamos establecer cuál es la declaración de privacidad. Si tenemos una URL donde tengamos algún tipo de información corporativa, ahí lo estableceríamos. Customer Lockbox es una característica relacionada con el acceso a datos por parte de Microsoft en el caso de que haya un caso de soporte que tenga que ser escalado. Esta opción por defecto la dejamos desactivada. El uso compartido en la organización, pues aquí podríamos establecer un poco cuál es la política de uso compartido. Si podemos permitir que los usuarios agreguen otros invitados nuevos a la organización mediante los grupos Office 365, etc. Y luego hay otros aspectos como, por ejemplo, pues darnos una pista para que si queremos que los usuarios restablezcan su propia contraseña al olvidársela, pues utilizamos el centro de administración de Azure Active Directory para poder llevar eso a cabo. Perfil de la organización. Esto es importante de cara a lo que es personalizar con el branding, con este tipo de cosas nuestra organización. Si habéis visto aquí arriba a la derecha, tenéis el nombre de vuestra empresa, podéis pinchar en ello y os llevaría a esta página de perfil de la organización. Aquí simplemente modificáis datos relevantes como son vuestras direcciones, teléfonos de contacto, el idioma preferido de vuestra organización, en qué idioma queréis que se manden las comunicaciones de usuarios de usuario nuevo, etc. Preferencias de publicación. Pues esto lo que nos permite hacer es establecer si queremos que toda la organización utilice la última, ultimísima versión de Office 365 o solamente la versión, digamos, aprobada y ya testeada. Esto para los administradores puede ser muy interesante. El utilizar la versión dirigida para usuarios seleccionados. Esto básicamente lo que dice es, todos los usuarios de mi organización usan el Office 365 que está ahora mismo extendido. Y lo que digo es, voy a añadir algunas personas como los administradores. Por ejemplo, voy a poner a Gregory. Voy a poner a un admin. Voy a poner estos dos usuarios como usuarios de first release. Esto significa que cuando Microsoft lance alguna novedad de Office 365 al canal, pues estos dos usuarios verán esa versión nueva de Office 365 con interfaz mejorada, con novedades, etc. Mientras que el resto de usuarios pues utilizan la versión estándar. De esta manera, pues oye, poco a poco podemos ir probando los cambios sobre la plataforma. Temas personalizados. Aquí podemos cargar nuestra propia imagen, una URL a la que llevaríamos cuando los usuarios pinchan. Es decir, aquí arriba podría poner el logotipo de mi empresa. Perdón, aquí en la barra de navegación de Office, la barra, el logotipo de mi empresa. El URL, la URL a la que quiero que la gente pinche. Vaya, cuando pinchen ese tal. Imagen de fondo, pues yo que sé, incluso bloquear que los usuarios puedan sustituir el tema corporativo por uno propio. Esto ya depende un poco de los usuarios. Y luego, que aparezca el nombre del usuario aquí a la izquierda. Aquí solamente aparece mi nombre, pero si queremos que aparezca Gregory McGregor, pues en este caso tendríamos que activar esta característica para que los usuarios vean su nombre completo cuando estén en Office 365. Esto ya depende un poco de cada uno, pero podemos hacer esto. Aspectos como, por ejemplo, mosaicos personalizados por la organización. Podríamos crear iconos nuevos que nos dieran acceso en la bandeja de aplicaciones a otros servicios. Si, por ejemplo, utilizamos alguna herramienta de CRM, tenemos alguna aplicación interna en nuestra organización que queremos vincular desde Office 365, pues simplemente rellenamos esta información de aquí. Y en este caso, pues ya los usuarios desde la bandeja de aplicaciones podrían acceder a esa otra aplicación también. Vamos a cerrar esto. Luego también tenemos la información sobre el servicio de asistencia personalizada. Aquí podríamos poner simplemente el acceso a cualquier URL que tengamos interno para gestionar tickets, el correo electrónico del departamento de informática, el teléfono del departamento de informática, lo que queramos poner para que si los usuarios tienen algún problema de acceso con la herramienta, cuando ellos vayan a ayuda, en vez de poner una ayuda genérica en Microsoft, les pondrá la ayuda vuestra. Y luego nada, simplemente una información sobre dónde están ubicados los datos de Office 365, que como sabéis, en la Unión Europea están todos los archivos alojados dentro de la Unión Europea para cumplir con los requisitos de privacidad, de la LOPD Europea, de la GDPR, de todo este tipo de requisitos. Y luego ya Bing Place for Business, pues esto nos permitiría, para el que esté interesado, darnos de alta en el sistema de mapas de Bing. Pues igual, un poco similar a lo que es Google My Business. Y en Relaciones con Partners, veríamos aquí los distintos proveedores que están autorizados para administrar nuestro Office 365 y proveernos de licencias. En este caso, la mayoría de vosotros veréis solamente Athens Technologies. Posiblemente algún cliente que venga de otro proveedor vea simultáneamente Athens Technologies y el nombre de su proveedor antiguo. Eso es perfectamente normal durante la fase de migración. Y simplemente indica que ambas empresas tendrían acceso para poder administrar. Evidentemente, previamente ha habido una confirmación por parte del cliente. Y simplemente, pues eso es un poco como funciona. Que los proveedores como Athens tenemos un super usuario administrador que está por encima de los Office 365 de nuestros clientes que nos permiten, en caso de tener que dar soporte técnico, poder administrar esos entornos. En instalación, pues aquí tenemos algunas opciones como la parte de productos. Aquí podemos ver las distintas aplicaciones que están incluidas en cada una de las licencias de nuestros usuarios. Veis aquí que de una forma muy rápida sabemos qué usuarios en función de su licencia van a poder acceder a qué servicios. Aquí veis, pues, yo qué sé, pues el Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Exchange, Share, Skype, un montón de ellos, ¿no? Veis que cada día parece que esta lista se queda muy corta, ¿no? Y aquí un poco está explicado cómo funciona esto. La parte de dominios, veríamos los dominios que están dados de alta a nuestra organización. Veremos una parte dedicada a lo que es la gestión de los dominios dentro de Office 365. La parte de migración de datos nos facilitaría traernos datos desde otro servicio a Office 365, ya sea desde plataformas de correo estándares como corporativas mediante la opción de Exchange, la carga de archivos PST y más cosas, ¿no? Veis aquí hay un montón de opciones que nos permitirá gestionar, digamos, la transición de cualquier servicio a Office 365. Y luego ya, finalizando, partes relacionadas con los informes de uso y el espacio de seguridad y cumplimiento al que dedicaremos un vídeo completo porque eso sí que tiene bastante miga. La parte de mantenimiento, pues, veremos el estado de servicio que ya habíamos visto y la parte de gestión de mensajes para que veáis un poco los distintos mensajes que están, digamos, publicándose por parte de Microsoft sobre los futuros cambios, etc. Y ya para terminar, los distintos centros de administración adicionales que hay. Lo que hemos visto no es nada, es, digamos, la punta del iceberg de lo que nos ofrece Office 365 de cara a la administración. Tenemos un centro de administración dedicado a Exchange, otro a Skype empresarial, otro a SharePoint, otro a OneDrive. Veis aquí todas las que hay. Entonces, aquí como administradores tenemos un montón de servicios sobre los que podemos personalizar nuestra experiencia de Office 365. Yo os animo, a administradores que estéis por ahí, a acceder a todos ellos y realmente descubrir un poco más el servicio, ¿vale? Pero esto lo veremos en los distintos vídeos de este curso de administración de Office 365 para que, pues, entre todos podamos realmente descubrir un poco más el servicio y entrar en todas las bondades de Office 365 desde el punto de vista de administradores. Gracias. 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 Gracias.